hola a todos sean bienvenidos a este canal si es la primera vez que pasan por acá bueno me presento mi nombre es camila carvallo y esto es un canal variado en estos momentos nos encontramos viajando por toda cuba hoy vamos a estar recorriendo la trinidad cultural y lo digo porque visitaremos el teatro la caridad la casa la cerveza antiguo teatro bonet y el cine romelio cornelio así que te recomiendo que te quedes hasta el final porque te podrás enterar de una forma económica de regresar a la habana si andas perdido por estos lares trinidad siempre fue una zona muy próspera en cuba pues acá se sentaron adinerados criollos me llamo mucho la atención la conservación de la ciudad estamos hablando de unos cientos de años y por acá se siguen respirando historia en sus calles quizás historias de amor desencanto historias de prohibiciones o simplemente historias entre sus principales instalaciones culturales se encontraba el teatro brunet hoy conocido como casa de la cerveza pero actualmente no venden cerveza solo pan con jamón jugo natural pan con mortadella y pasta lo que si no me queda claro si es por el horario 1 de la tarde en cuba el framboyán es precioso y lo mejor es que está florecido acá podemos observar el mapa mundi con la señalización de los mejores puntos de cerveza del mundo esta era la localización del antiguo teatro brunet que data de 1840 su nombre se lo debe al conde brunet un adinerado criollo quien lo mandó a construir él fue una figura muy importante del periodo colonial trinitario del que les hablé en el paseo por el museo romántico del que fue también propietario según la literatura y el testimonio oral la principal causa de la construcción del teatro brunet fue la promesa de amor que le hizo el conde a una artista cómica llamada amalia armenta pues si ella regresaría tendría un bello mueble para representar sus obras teatrales el teatro brunet poseía la forma de coliseo imitaba en su frente la famosa escala de milán con palcos en los alrededores de sus paredes interiores bellas lunetas amplio escenario cubierto con un lujoso telón de damasco así como se extendía por todo el piso desde el vestíbulo hasta el escenario una alfombra roja del mismo material del techo pendía una gigantesca lámpara araña de cristal de murano y sus instalaciones de gas permitían una total claridad sólo interrumpida al comenzar las funciones pero esto es otra historia yo no encontré fotos de semejantes imágenes y este texto fue tomado de internet tal cual de san google otras fuentes dicen que el teatro brunet fue un coliseo moderno y de estilo neoclásico similar al de tacón el techo del teatro brunet se derrumbó en 1901 y se afirma que fue por habersele cortado desde sus principios una estructura que sujetaba su techo de pizarra como muchos de los techos de trinidad otra de las edificaciones que me sorprende por la belleza es la del teatro de la caridad una de las joyas más famosas de la era colonial en cuba al parecer los restauraron recientemente creo que fue para el 500 aniversario de la ciudad si estoy en un error házmelo saber en los comentarios dice que tiene cerca de 600 lunetas y que es el más grande de esta provincia fue declarado monumento nacional en 1999 realmente en el momento en el que estoy grabando este vídeo están ensayando un espectáculo por lo que no pude entrar a la sala pero si pude tomar un buen café el teatro tiene una pequeña sala de conciertos una cafetería un restaurante una barbería y un salón de baile no 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 perdiendo nos por las calles de trinidad podemos encontrarnos con el cine romelio cornelio donde muchos cubanos disfrutaron de gran parte de la cinematografía cubana y extranjera en estos momentos está cerrado y al parecer funciona como biblioteca o sea alquiler de películas los muebles se ven antiguos como de los 80 cuba se ha estancado en el tiempo y trinidad es una muestra de ello pero con la diferencia que está bastante conservada al menos la parte que se le vende a los turistas no de trinidad contó en algún momento con cines de 35 milímetros ubicado dos en la ciudad y los tres restantes en poblados rurales además existen cinco salas ubicadas en el municipio pero bueno no sabemos si funciona o no funciona si la habana que es la capital la mayoría de los cines no funciona que quedará para provincia bueno nada eso déjenmelo también en los comentarios en esta ciudad se han firmado varias películas o fragmentos de ella como por ejemplo lucía domberto solás la escena final el hombre maicinicú la última escena tiene algunas escenas aquí en trinidad sobre todo en el valle de los ingenios bolívar el hombre las dificultades de vuelta al pasado miranda regresa entre otras y bueno si nos falta alguna por favor pónganlo en los comentarios la verdad es que la ciudad está muy conservada y por estas calles pueden caminar personajes de hace unos cuantos siglos atrás nada que si vas a hacer algún audiovisual de época trinidad es la locación ideal aunque no crean que es perfecta porque tratar de conseguir permisos de rodaje aquí es tan difícil como construir tus propios decorados aún así muchos realizadores cubanos como te estuve comentando lo lograron y documentalista también por sólo mencionar algunos en las calles de trinidad se rodaron los documentales ciudad iluminada ciudad sin tiempo ciudad de la esperanza un don del cielo volver a trinidad alma invisible entre luces y sombras historias de un mundo aparte y una lista interminable si conoce alguno por favor también pongámoslo en los comentarios las calles y las aceras son estrellas ya de esto les ha hablado en otros vídeos pero lo que sí les puedo decir que son muy particulares y que no se parecen a ninguna ciudad en cuba así que si se hace una foto por acá muchos sabrán que le hiciste en trinidad estas aulas son muy características de trinidad al extremo que se celebra un evento llamado el festival del trino se celebra de enero a junio una competencia única en su tipo que no encontrarás en ninguna otra ciudad las competencias de los trinos de los pájaros en la calle los criadores de ciertas especies se reúnen para saber cuáles son las mejores especies y realmente es algo muy singular es una pena de verdad no he podido disfrutar de este espectáculo es hora de almuerzo y todos los locales están reservados por grupos turísticos si quieres enterarte de todos los detalles te dejaré una tarjeta por acá los coches acá son como los almendrones en la habana aunque también hay coches en la habana pero bueno yo creo que no he visto mucho en los últimos tiempos me imagino que en la pandemia los haya afectado caminando por las calles de trinidad varios negociantes me propusieron un carro hasta la habana por un valor de 20 euros por persona el carro es compartido y te buscan en la puerta de tu renta y te dejan en la puerta de tu casa ya quiero regresar a la habana extraño mi casa y mis calles así que si regresaré hoy la verdad es que el carro no está mal está aclimatizado y es compartido algunos dirán que el costo es caro pero para como están los precios en cuba donde se ha perdido la objetividad del valor de las cosas yo lo encuentro justo pues estamos hablando de 315 kilómetros por la autopista que sería aproximadamente cuatro horas me ahorraría la larga lista de espera en la terminal pues no tengo seguro que podría alcanzar un asiento en el ómnibus y cuando llegue a la terminal de la habana tendría que rentar un carro hasta mi casa pues no me parece con el cansancio que llevo montarme en un ómnibus repleto de personas con una maleta y una mochila pienso que el precio está justo me encantaría saber si ustedes lo ven caro o barato por favor pónganmelo en los comentarios respecto a trinidad regresaría con los ojos cerrados me parece una ciudad limpia y con historia me quedo pendiente sus bellezas naturales y la verdad es que lo hice con toda intención pues la sensación que tuve en ganabanilla fue tan increíble que no quiero que se me confunda con otros recuerdos necesito procesar todo lo que viví por estos días uff ahora me acordé hay una obra cubana de teatro que se llama siempre se olvida algo de virgilio piñera y si se me olvidó comentarles cómo fue que cambié la presentación del canal iba caminando por una llamada a las calles de trinidad y encontré el cuarteto de músicos y esto fue lo que pasó camina carballos 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 Suscríbete a este canal. Suscríbete a este canal. Te invito, si no estás suscrito, a que te suscribas si te gusta el canal. Pues estoy creando muchísimo contenido que te puede interesar. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!